Hola genoteos, les saluda Alejandro Díos, especialista de productos Gino, y el día de hoy les presentaré el video titulado Gino FC Bus con Retardador. En este video te vamos a hablar sobre los principales beneficios de este integrante de nuestro portafolio de buses, para que conozcas todas las novedades que Gino ofrece con tu socio de siempre. Nuestro modelo FC Bus con Retardador es el chacismo motorizado para bus ideal para el transporte de personas en buses de 9 metros de largo. Este modelo está equipado con un eficiente motor Gino Euro 5, que puede alcanzar una potencia máxima de hasta 210 PS y un torque de 65 kilogramos fuerza a metro, características ideales para un buen performance en las rutas más exigentes de nuestra geografía, tanto en Costa como Sierra. Por otro lado, sabemos que la seguridad es un factor primordial para las operaciones de transporte personal, y en ese sentido, uno de los atributos más destacados de este modelo de Gino es su sistema de frenos auxiliares, el cual está compuesto por un eficiente freno de escape y un potente retrabador electromagnético que ofrece una fuerza de frenado adicional para una mayor seguridad en la operación de nuestros clientes. Este retrabador electromagnético, además de ofrecer un gran torque de frenado de hasta 500 Nm, también es muy fácil de operar, gracias a la palanca de accionamiento electrónico ubicada al lado del limón. Esta palanca tiene cuatro niveles de operación. En el primer nivel, todo el sistema de frenos auxiliares está desactivado. Con mover la palanca a la segunda posición, se activa el freno auxiliar de escape. En la tercera posición, se activa el primer nivel del retrabador electromagnético, sin desactivarse el freno de escape. Y por último, en su cuarta posición, se activa el segundo nivel del retrabador y con ello alcanza la máxima fuerza de frenado de su sistema de frenos auxiliares. Como saben, los frenos auxiliares no solamente son útiles para una mayor seguridad durante la operación, sino que también su correcto uso contribuye a un menor desgaste de los frenos de servicio, para un menor costo operativo y una mayor productividad y rentabilidad de tu operación. Por otro lado, no olvides que el final que se busco un retrabador, también viene equipado con un sistema de frenos de servicio de tipo neumático de doble circuito, al que se suma su sistema de frenos ABS y sus barras estabilizadoras delantera y posterior para brindarle una mayor seguridad a tu operación. Si quieres saber más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantén cateto, porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy, Gino Teros, y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos, y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. Nos vemos. ¡Gracias!